¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Garacet Jorzú, que es donde hablamos de Mustangs, Mascots y otros latas. Yo soy Jorge y en esta ocasión iniciamos una nueva sección donde vamos a hablar de todos estos autos que han estado en películas, en series de televisión, inclusive en uno que otro comercial. Y que nos dan a entender que son muy rápidos o que son muy especiales, pero que si se asientan nunca entendimos bien por qué. Bueno, esto es El Héroe Detrás de la Leyenda. ¿Me acompañan? ¡Vamos a verlo! Bueno, para iniciar esta nueva sección, la verdad es que les estoy dando vueltas y aunque ya los ven en el título, creo que el primero que se debe de hacer fue el que para muchos nos marcó toda esta idea, toda esta tendencia, todo este amor por este tipo de autos. Me refiero a los Honda Civic de la película Rápido y Curioso. Yo creo que todos tenemos en la mente esas escenas tan míticas de estos Honda Civic negros con luces neón en la parte de abajo. Que por cierto, ellos mismos pusieron después más de moda porque aunque en Estados Unidos ya se empezaron a usar después de esa película fue el gran boom de traer luces neón de abajo del auto. Todas las maniobras que hicieron, ¿no? O sea, como ya lo han visto en la película, que lo están viendo, cómo se roban en el trailer y toda la maniobra que hacen. Y a lo largo de esta serie de fotogramas de este intro en la película, vemos una gran conducción, pero sobre todo nos da a sentir que el auto es muy, muy rápido. Hay otros videos en YouTube, como estos que les estoy sugiriendo, de estos youtubers, donde hablan más a profundidad de ellos. Donde te platican más las especificaciones, cosa que no vas a ver en este video. Si lo quieres ver cuando termine este, ve a verlos a ellos. Porque vas a encontrar que estos Civics, inclusive de las películas, varios fueron inclusive automáticos. No se les modificó gran cosa, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de por qué estos Civics se hicieron tan especiales y por qué los tomaron en cuenta. Bueno, hay que entender una cosa. Estos Civics de esta película son la quinta generación de los Honda Civic. ¿Por qué son tan especiales? Bueno, número uno, porque no nacieron para hacer coches de carreras o para correr. La verdad es que estos Honda Civic fueron planeados para que fueran con un kilometraje muy bueno. Es decir, que den bastantes kilómetros por litro, ya que son motores pequeños, 1.6 litros. Tienen aproximadamente 125 caballos de fuerza y más o menos andan entre 106 y 107 litros de torque. Que honestamente hablando, no es mucho ni para aquellos años donde se crearon. Porque, por ejemplo, para la película se usaron vehículos entre el 93 y el 95, que es la categoría de estos Honda Civic. Y Camaro ya tenía cosas más potentes. Mustang tenía cosas mucho más potentes. Entonces, me van a decir, bueno, esos son en ocho cilindros y en cuatro cilindros. Bueno, la verdad es que hay mejores opciones en cuestión de performance. El chiste de estos autos no era que fueran muy rápidos. No los pensó Honda así. De esa no es la idea. Lo que sí pensó Honda es que un vehículo que tuviera mucho kilometraje por litro. Y una de las cosas más importantes que se requiere para dar muchos kilómetros por litro es que sean ligeros. Y estos coches es lo que tienen. Son sumamente ligeros. Pesan nada más 1.100 kilos aproximadamente. Entre 1.100 y 1.140 kilos con todo el equipamiento. Cuando uno los pone a dieta y quitas cositas, pues les puedes rebajar más de 100 kilos de peso. Entonces, estás hablando que es un coche de aproximadamente 1.000 kilos. Y si te esfuerzas, inclusive puedes bajar de los 1.000 kilos de peso. Eso, aunado a que tienes una potencia, bueno, pues digamos normal, dirías, eso no es suficiente. No, estoy de acuerdo, no es suficiente. Pero la magia de esos autos es cuando les sacas potencia por boost, por ponerles turbo. Y aquí es donde esos autos son mágicos. ¿Por qué? Porque de entrada con el boost esos motores tienen la capacidad de soportar el doble del caballaje original del auto. Es decir, más de 200 caballos de fuerza. Y estás duplicando el poder. Pero, 200 caballos de fuerza en un vehículo que pesa menos de una tonelada, suponiendo que ya lo pusiste a dieta, vas a tener un cohete. Y como todo mustanguero, todo amante de los Muscle Car, cuando vemos un Honda Civic pensamos en dos cosas. O una ponadora. O esto. Y todo son risas, y todo es felicidad, hasta que vemos que pueden hacer esto. Esto. Y ahí se acaban las risas. ¿Por qué? Porque son autos que cuando empiezas todavía a trabajar más los internos, cuando empiezas a cambiar bien las pistones y dueñar, inclusive las camisas de estos autos, no es raro que veas que no solo dupliquen, sino cuatripliquen la cantidad de caballos de fuerza que pueden dar. Ahora, estás hablando que no es raro que veas un Honda Civic de 400 caballos de fuerza. Claro, con boost, pero 400 caballos de fuerza en menos de una tonelada de peso. Eso es lo que se hacen tan rápidos. Eso es lo que los hace especiales, que son sumamente ligeros. Y a lo largo de la historia, también demuestran que todos los amantes de los coches, además de que sean ligeros, pues lo que quieres es que sean de poco presupuesto. Y la verdad es que esos Honda Civic fueron pensados que fueran baratos. Entonces, cuando te tiras barato, era ligero, y le podías poner cositas que te aumentaran, duplicaran, triplicaran, y hasta cuatro duplicaran a los caballos de fuerza, la opción es que era fácil, un Honda Civic, porque es muy liviano. Ese es el mismo motivo por el cual los Mustang de tercera generación, los Hugs Bullies se hicieron tan famosos. Ese es otro motivo, el que sea el ligero, por el cual los caballos de cuarta generación sean tan buenos, porque su motor es muy ligero. El peso es la gran magia. Eso hizo que la raza en Estados Unidos los pusiera muy de mora, tomaras el auto, los pusieras a correr, y después de eso, simplemente los equipos de filmación, cuando ya tenías el guión para la película, solamente tenías que ir a ver que estaba usando la raza. Por eso no es raro ver que en la película, los primeros vehículos que salen son los Honda Civic, los vehículos que después hacen que los protagonistas busquen las carreras ilegales son Honda Civic y que la película cierre hablando con Honda Civic. Sí, ya sé que me van a decir que la gran escena es el Supra contra el Charger. Pero eso, pilotos, si les gustó esta sección, déjenme en la caja de comentarios y díganme quién prefieren que siga, ¿el Charger o el Supra? Salve, pilotos, nos vemos a la próxima, háganle caso a mi mamá, bye. Ah, déjenme en la caridad, suscríbanse.